El séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba esbozó la importancia perentoria de que la ganadería experimente un despegue en el país a partir de recuperar la infraestructura, así como lograr mayor eficiencia en todos los procesos inherentes a la actividad pecuaria para su desarrollo. Durante el año 2016, Mayavec exhibió resultados halagüeños en este sector estratégico para el crecimiento de la economía nacional. La empresa genética Valle del Perú es una de las entidades que mantiene estabilidad en el cumplimiento de los principales indicadores de su encargo estatal, como en el caso de su plan de leche y la entrega de carne vacuna. En el 2017, la pecuaria genética prevé incrementar las áreas de pastos, forrajes y plantas proteicas, así como los rendimientos por animal. Tenemos previsto un crecimiento del 5% con relación al plan del año anterior en leche y en carne. Esa es la visión de la empresa como se está trabajando. Nos hemos propuesto sembrar este año 960 hectáreas de pastos y forrajes para seguir trabajando en la base alimentaria, que es donde se sustenta ese resultado. Estos resultados y proyecciones avalaron la condición de la empresa como sede de las actividades en la provincia de Mayaveque por el 78 aniversario de creación de la Central de Trabajadores de Cuba. En Mayaveque, Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.